¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Necaxa en contra de León. Deja tu buen like si crees que León le ganará a Necaxa. Crack, quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este partido. Y bueno banda, este partido es interesante ya que ambos equipos se encuentran en zona de liguilla. Y por un lado tenemos a la fiera, al equipo de León, quien a pesar de tener dos derrotas en el certamen, sigue en buena posición en la tabla. Recordemos que al inicio de la jornada pasada eran líderes de la liga, pero lamentablemente cayeron ante el Atlético de San Luis 3-1. Por otra parte, el equipo de Necaxa cayó la jornada pasada frente al Querétaro 3-1. Y bueno banda, el partido entre León y Necaxa podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube a partir de las 5 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno banda, hemos llegado al final de este video. Si te gustó el video no olvides pegar tu buen like, crack. Nos vemos para el siguiente video.